Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba que... Que solo yo te quise Se me olvidaba que... Se me olvidaba que... Se me olvidaba que... Se me olvidaba que, se me olvidaba que, se me olvidaba que, se me olvidaba que, que solo yo te quise. No sé por qué, tu llegada al mundo fue así, me costó salir, no sé por qué, me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Tan bonita, tan morena, tan gitana como buena, es la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín. Cuando no tengas dónde ir, cuando te pique la nariz, cuando te duela la cabeza, se derrita esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad haya matado esta ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. La flor que siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín. Que no te pique la nariz, pero tablo que siempre quise en mi jardín. Quiero que sigáis en mi jardín, qué tal? Blu, 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 blu. Type a dуюamba, y señalos, me creen por blu, 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 blu. Come on, let's twist again, like we did last summer Yeah, let's twist again, like we did last year Do you remember when things were really happening? Yeah, let's twist again, this time is here Round and round and up and down we go again Oh baby, make me know you love me so And then, let's twist again, like we did last summer Come on, let's twist again, like we did last year Oh, let's twist again, this time is here 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 Oh, let's twist again, this time is here